En esta víspera de la Navidad, te invito a que entres conmigo a la Basílica de la Natividad en Belén y conozcas el lugar donde nació Cristo. Se pasa por esta pequeña puerta, conocida como Puerta de la Humildad, para entrar a la basílica más antigua del mundo cristiano en el oriente. Tiene unas columnas espléndidas y al fondo, exactamente debajo de lo que se consideraría el altar, se encuentra la Gruta del Nacimiento. Estos mosaicos se encontraron recientemente dentro de los trabajos de restauración. Estar aquí mientras está en lugar vacío es algo excepcional, y esto gracias a nuestro amigo William, que vive aquí en Belén. Aquí podemos ver el iconostacio, la parte donde los ortodoxos celebran la Santa Misa, pero del lado derecho que vemos aquí es por donde se entra a la gruta. Aquí estamos ya en el lado derecho, y donde se ve al fondo unas pequeñas escalerillas, es por donde vamos a pasar. Todos estos hermanos son hermanos ortodoxos. Vamos a descender por estas escalerillas hacia lo que es la Gruta del Nacimiento. Bajamos, y a la derecha, donde se ve este color rojo, esta tela, es donde se encuentra un altar, y debajo de él una estrella de plata que indica el lugar del nacimiento. En la oquedad se puede meter la mano para tocar la roca original. En general, los visitantes besan esta estrella, y después se quedan haciendo oración en este lugar, donde estuvo el pesebre de nuestro Señor Jesucristo. El resto del lugar es como puedes ver una pequeña capilla subterránea. Espero que esta visita rápida te haya hecho sentir que visitaste Belén.